Música Donde vienes tu hombre? Querido amigo de ahí, con la tiendita, con la Berta tienes una concha otra vez como te gustan las conchas no, también te traje a ti ahora no el lotito el que te gusta una coquita para explicarme que calor está haciendo que calor está haciendo y uno pensaba que en aquellos tiempos en diciembre ya hacía calorcito ya andaba uno con el suestertito atizando la leña ha cambiado todo ha cambiado ha cambiado todo, ha cambiado la vida ha cambiado el amor, ha cambiado las mujeres ha cambiado ha cambiado todo, antes la mujer era más bonita esto va a ser una cosa antes como había muchachas bonitas fue a su chingama muchas muchachas bonitas ahora muy poquitas muchachas bonitas y muchos otros fue a su chingama nada más como el Joto ahora hombre la verdad que era eso hombre que está pasando es una no puedo decir la palabra porque si te la censura entonces quiere decir que antes como identificamos a los Joto pues no lo identificamos no valía madre ahí va la foto mira ese sí de foto ese sí de foto ¿qué estoy diciendo? desde chiquito andaba allá en la parcela no me acuerdo que se decía ¿cómo le hace para desaparecerse de ese hombre? así como se desaparecía también la desaparecía ¿cómo no? me acuerdo tenía una habilidad como no tienes una idea es muy mañoso desde que lo vi decía ese chico muy mañoso que trae malas mañas tiene malas mañas desde que me decía le agarran un huevo desde ahí o sea él creía que a mí me iba a engañar que iba con la gallina pero me lo decía a mí de frente ¿qué bueno que te lo decía de frente? y te lo dijera de culo yo guarde bendito no me hubiera dicho le agarro el culo no amigo son muy mañosos te enredan te enredan los hijos de su chingada madre y cuando te agarran borracho me da un tramo de coca no, esa es mía esta es la mía esta es la tuya mira ah no pues mira esta es la tuya no, ¿qué pasó? tanta confianza estamos hablando de tanto joto y tú qué va a decir la gente va a decir ¿qué platican tanto aquellos hombres allá? que chinguen a su madre toda la gente es buena para nada bueno, sí, cierto no, no, no no te hacen ni un regalo pero ay, fue la chingada oye, pero sí, es cierto antes como había muchachas bonitas hombre, uno tenía para escoger salía uno de la plazuela a dar la vuelta y mira uno decía la muchacha qué buena pierna mira qué buena cadera mira qué buena pero ahora no hay nada puro voto veo yo hijo de tu chingada madre desde las canciones desde las canciones policía las canciones como eran antes epa la canción págame no los de allá de arriba son los que están trabajando en la construcción que están haciendo allá arriba hombre y de ahí bajado yo creo que sí nos van a pagar pues la chingada ojalá que sí sean ¿quién es? martíncillos de la petra pero se bajó con el carlo con el carlo vienen juntos mira pues su chingada te estoy diciendo ¿de dónde vendrán juntos los dos cabros? no, no mañosos hijos de su chingada ellos también para el Jotillo de chiquillo no, desde chiquito llegan juntos van juntos vienen juntos vuelven juntos comen juntos bien decía ¿cómo es? el alaquel del cantifla vivió de Jotillo de chiquillo ¿cómo es? chiquillo de Jotillo así es ¿por qué habrá tanto Jot? hombre no les guste la muchacha es tan bonita la muchacha de hora ay, qué mal pero ¿sabes qué? que las muchachas de hora ya no cocinan ya no limpian ya no hacen nada pues ¿qué? y por eso le pierde uno el cariño a la chamaca no, no toman ahora los muchachos de hoy ay, le ofrecen un trago tú de tequila de vino ay, no porque me duele ay, no porque me emborracho ay, no todo se queja todo se quejadera antes hacían a los hombres éramos corriosos antes trabajábamos de solo a solo hombre chingama agarramos el machete íbamos a los montes y le damos dulce y dulce y palo ahora todos lo quieren gratis ya compraron oye, pero yo me acuerdo que tú no trabajabas ¿y qué tipo de hijo chingama cómo te gusta meterte en las cosas que no te importa no, no, no como dijiste tienes un cigarrito ádale, pues no, pues no ando fumando ahorita qué bueno porque así me dure más no ando fumando porque sabes que bueno, ese es otro tema pero de este allá andan los hijos de la bartolera hijos de la esos sí también son fotos esos son fotos se le ve de la estampa hay cada vez que te ven te ven de pie a cabeza y te dicen allá va el mamado le dicen al hijo de Rogelio porque ya ves que un gato va al gimnasio va al gimnasio el hijo de la chingada son fotos esos que van al gimnasio yo no sé pero aquí quiere estar así lleno de bolas que vayan los hijos de su chingada madre que ganen el machete y se vayan a hacer ejercicio al monte que le vayan a traer leña buena para que se haga la comida buena que se haga el caldudito el pünche caldito oye pero esto es que los invitados a los quince años de la.. de la... de la lámina hombre qué guapa, que guapa está la lámina y es lo que te estoy diciendo que guapa pero sabes por qué porque les dan de comer muy bien a esas muchachas como es nieta de la… de la sebastiana qué buena comida de la sebastián hija su chingada si no fuera porque una vez fui a su casa porque me invitó me invitó a mi hijo vente a cenar mi hijo este caigo ahorita ratito para alejar su chingada madre para no hacerle el feo y fuiste y el marido que pasó con el marido no estaba el marido andaba en las minas se fue a trabajar con la chingada de posar va uno pues tiene uno que cuidar a la misma gente pues te van a venir un día matando por andar metiéndote en casa a gente van a andar matando a mi hijo su chingada mal agradecido deberían estar que le estoy atendiendo a la gente entonces los andan dejando luego luego no pero fui a disquecenar y empezó a decirme oye no traes sueño un poquito le decía yo recuéstate me decía oye me voy a recostar muchacha si no tienes ni donde aquí acuéntate aquí en la cama me decía qué bonita cama tenía a gusto me acosté ahí me dijo está a gusto me dice y me prende el abanico más a gusto y me prende el abanico le dije no te es calor si tengo mucho calor era en los tiempos de verano era en los tiempos de los calornes y fue a su chingada no tiene ni abanico no es como estuviste tanto tiempo no tiene nada porque le dijo la chingada que se va del marido que tiene ni siquiera le manda para la luz le dije le dije que te manden para la luz está muy caliente aquí le dije para prender el abanico hombre para que atiendan a la pinche y visiten no tienen como las visitas como era pero te hagas pendejo porque andabas tú caliente por otro lado no porque estaba caliente o que es y que te importa metichico tu chingada madre como te gusta meterte lo que no te importa no pues como no me voy a meterlo no pues me acosté me acosté me dice este es calor mucha calor te prende el abanico no te hagas pendeja le dije no hay luz pues como vamos a prender el abanico y me dice si quieres quédate la ropa para que te refresques tu chingada madre le dije eso me la vas a lavar tú o que me dijo pues quítate pues ahí tienes que y donde están los chamacos que chamacos por los de ella pues estaba dormido ya ya lo había recostado y pues me recosté me dijo me voy a acostar aquí un ladito tuyo me dice y después tu cama acuétate y se recostó y me dijo no más que yo duermo desnuda ay hijo de su chingada madre dije yo que se fue poniendo la cosa buena y pues dije pues mira acuétate por mí no hay problema mira yo ya soy gente mayor a mí ya esa cosa no me sorprende y se va acostando la muchacha ay hijo de su chingada madre ¿qué pasó? no pues se dio la vuelta así como ya ves que pegan unos saltos uno brisco cuando te está yendo que te está dormiendo pegan unos saltitos ah pues uno de esos saltitos pues no me va rozando así con la pierna qué buena tía madre pues su chingada madre no no pues que salga ahí es donde conocí a dios en tierra ajena y pues su chingada madre dije diosito mira por algo me la puso dios dije fíjate lo que lo que es la bondad de jesucristo de dios esa mujer hombre la verdad que hubiera sido tuya no más que tú también en aquellos tiempos andabas muy dejo no yo por respetar a mi compadre yo por coger la carne le dije mira pues ya que se me va repegando y empezó a llegar el oscureceamiento que pues eso puede ser mate ese gallo hijo de su chingada madre como chinga ese gallo hombre se escucha como avispos también a picar una la pinche avispa todo lo que da ahorita con tanta pinche miel que traen mierda y qué pasó siempre y qué fue rápido no pues se va oscureciendo y pues ya no supe bueno si te cuento el ego ya no supe de mí este por eso es que dice que la que la cheyo es mi hija que va a ser mía la hija de chingada madre si fuera mía me trajera cigarrito un panecito ahí no me trae nada que un cigarro a ver te hace daño a ti te va a venir muriendo tu hombre la coca con el es muy malo eso que está tomando hay taquilita que me mandó mi hijo allá del otro lado gracias a dios uno todavía tiene que se acuerden de uno porque como hay muchachas guapallar de todos esos niños nunca he ido yo para allá no me gusta no ni yo tampoco pero me dice entonces como sabes si cuesta chingada madre me dice no 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 pues la gente dice como te gusta andar inventando cosas nomás por abrirlo la gente dice no me venga a mí así cosas a mí verme ilústrame cuesta chingada madre como la gente la gente dice uno tiene que decir lo que la gente dice si no dijera lo que la gente dice que le dijera oye que bien que buena sacabola que le nové la noche pues su chingada madre esa de la maría como la va engañando el marido y le va descubriendo que él anda con el otro la maría me dice hija de su chingada madre todavía la pasan y como no y justamente cuando la iba a agarrar tiene 30 años viéndola ese es un dvd que me regaló mi hijo la vuelta y la vuelta pues no hay más ah mira que cosa que cosa hace la vida hombre pero bueno lo bueno que la mujer no tiene hambre y por qué no vas a chingada tu madre con la chingada ya me voy a la chingada como eres me chingada madre puro pinche mentirero que tiene ahí te vas a morir de tanto pinche cigarro perdido uno está descontaminado con estas cosas que tanto me gusta que bárbaro ay camina y ah 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 ah